la audiencia que tuvimos, que también en este caso participó la misma persona, el señor Pablo González Ábalos, y cuando llegó el momento de hablar del presupuesto, sugirió que se agregara una partida para salud pública. Considero lo mismo que dije anteriormente, no son temas de los cuales el Ejecutivo tenga que hacerse cargo por falta de medicamento, de médicos, son temas netamente provinciales, si bien el Ejecutivo Municipal aporta muchísimo, más allá de que no es su función, ¿no es cierto?, aporta muchísimo para nuestra comunidad a través de desarrollo social y de distintas áreas, en cuanto a medicación, anteojo, colaborando siempre por el bienestar de la sociedad, más allá de que no es, no tiene la facultad directa. Así que quería hacer referencia a esto, porque más allá que no sea vinculante la audiencia pública, el señor Pablo hizo la presentación de dos proyectos, y los dos, por casualidad, tienen que ver con instituciones netamente provinciales, y que nosotros, a lo largo de los años, venimos reclamando a provincia que nos dé una educación, una salud como la sociedad se lo merece, que es simplemente pedir que se respeten los derechos, los derechos de los ciudadanos a tener una buena salud pública, porque hablamos de lo público, porque el gobernador tiene que tener políticas públicas para nuestra sociedad, que hoy no las tiene, y tampoco creo que tenga ganas de trabajarla, y mucho menos en Cutralcó, porque nuestro hospital está abandonado, y ya hemos presentado proyectos, nunca tenemos respuesta, educación, vivimos viendo movilizaciones de la gente reclamando, de los trabajadores de educación reclamando, y lamentablemente, lo digo con mucho dolor esto, porque, por ejemplo, a mí me toca pasar de cerca, no tener especialistas para un familiar directo, y ya hemos reclamado médicos, hemos reclamado un montón de cuestiones a salud, y no tenemos respuesta, pero tampoco considero que el Ejecutivo tenga que hacerse cargo de todas estas cuestiones, tenemos que lograr que el gobierno que fue elegido por la mayoría de la provincia, cumpla el rol que tiene que cumplir, respete los derechos de la ciudadanía, así que, obviamente, que mi voto es positivo en este proyecto, presidente.